Una caja fuerte, muy buena para meterlo, porque claro, si no sería un peligro andante, joder. Que alguien que pide en la calle se gaste 10 euros en un café, es llamativo. Lo raro sería que no me pidiera el café que me gusta si puedo permitirlo. Un lujo no me acuerdo, casa, una, no muy cara. El mayor lujo, venir a grabar gente hablando a Barcelona. La cosa más cara que me he comprado, algún instrumento musical, creo que mi guitarra acústica es lo más caro que me he comprado. Igual algunas vacaciones me he gastado más dinero, pero en un objeto diría que mi guitarra acústica. Porque yo no me gasto 10 euros en un café. Ah, que es un rata. No, no soy un rata. Depende de las ganas que tuviera y de la pasta que tuviera. 10 euros. Uno especial en el Starbucks. Soy bastante pijeras en eso. O sea, no sé si tanto como el del capítulo, pero igual rondaría por ahí. Sería capaz de llegar a 10 y pico, sí. Si me hubiera abierto el plan de pensiones, ahora serías rico como tú. Yo no soy rico. Ya me gustaría. No tengo ni p*** idea. Va, la felicidad, supongo. Pues si tuviera todo el dinero del mundo me compraría una caja fuerte para meterlo, porque si no sería un peligro andante. Todo el mundo querría vivir pasta. ¿Tú tienes alicates? ¿Cómo? ¿Alicates en tu casa? ¿Tienes? Bueno, tenemos una caja de herramientas, supongo que... Supones... ...eres rico. Sí, creo. Sí. Sí que tengo. Que venían en un pack de estos del Ikea que tiene de todo. Para ser rico tendría que tener muchísimo más dinero. ¿Cremo? No, ser rico no tiene que ver con el dinero, necesariamente. Más de cinco, seis ceros. De seis ceros para arriba. De un millón de euros. A partir de que alguien no sabe cuánto dinero tiene en el banco. Cuando no tienes la aplicación de tu banco en el móvil, es que es rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!